¡Bienvenidos a Serenditia! Lo primero que queríamos deciros es que estamos muy contentas porque nuestro vídeo anterior ha recibido mucho apoyo y de hecho hemos recibido algunos correos vuestros con propuestas para próximos vídeos y que sepáis que os tenemos en cuenta porque estamos viendo las series que nos habéis propuesto y estamos comentando, así que muchísimas gracias por el apoyo y por verlos. Pero aún así recordad que nos podéis escribir en este correo para mandarnos vuestras propuestas de series por si queréis venir a participar, lo que queráis. ¡Bienvenidos a Serenditia! Lo de, la de, bueno, como sea. Y el caso es que la serie va de que este chico es un psicópata y que su sueño básicamente es matar a una persona. James no quiere matar a una persona así de sopetón, es porque ya de pequeño, pues por un trauma, vale, que ya lo iréis averiguando si veis la serie, se volvió como un pelín loco y pues empezó a matar animalitos, creo que gatitos, cachorritos, no estoy muy segura, pero como que ya empezaban a cruzarse los cables mucho. En el instituto conoce una chica que se llama Lisa, que bueno, pues como que le hace kilín y se empieza a acercar a ella porque piensa que va a ser una buena víctima. Y todo como que empieza a girar en torno a eso, se hacen más amigos, se acercan y ahí vives descubriendo lo que pasa. Tío, se te ha olvidado de decir que la pava es tato loca. Ostras, la de esa. La verdad es que, o sea, es eso, es que los dos están loquísimos. Pues la verdad es que sí. No, 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 no. Ahora, vamos a salir de aquí. ¡Sí! Por favor, por favor. Nosotros debemos hacer el lavado. Mantén el cambio. James, es raro, pero no es peligroso. ¿Quieres levantar los pies? ¡Jesús! ¡Drives! 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 Tenemos que encontrarlos. ¿Estás miedo? No sé. A pesar de que la serie esté muy chula, tenemos que advertiros de que es un poco gore y de que es para mayores de 16 años. Así que, estáis advertidos. Bueno, y os prometemos que os vamos a poner una serie que sea para todos los públicos, porque la anterior también era para mayores de 16. Así que eso. Y esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que os veáis la serie y que nos comentéis qué os ha parecido. Y nos mandéis cositas. Y que nos deis me gusta, obviamente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y nos vamos a hacer en típia. Estamos muy contentas. ¡Alto! ¡Gracias!